Buenas noches comisionado Avellán, aquí me va su cancioncita, comisionado Avellán, comisionado Avellán, como le va... Los hermanos Cristian y Santiago Fajardo, originarios de Masaya, involucrados en las protestas sociales en contra el régimen de Daniel Ortega, son los iniciadores del saludo al comisionado Ramón Avellán, aquí en La Ciudadanía, culpa de 37 asesinatos en la ciudad de La Flores. Cuéntenos qué pasó con los saludos de Avellán, he tenido esa curiosidad con los saludos de Avellán, dice tu hermano, tu hermano te tira la pelota a vos. Es que no fue una cuestión así como planificada, simplemente en la esquina de mi casa, en Gobernación, pues, ¿verdad? Que yo digo acá, nosotros llegábamos ya cuando estaba todo cerrado más allá, llegábamos a cuidar la barricada, pues, entonces yo me llevaba un parlante, me llevaba un banquito, me llevaba el megáfono, poníamos musiquita en el parlante y de pronto le mandamos un mensaje, el primer mensaje a Avellán. Enrico, policía, hermanito, ríndanse, ustedes también tienen familia, hombre, tienen esposa, tienen hijos, tienen hermanas y también sus queriditas, ¿cómo es posible que estén aquí volándonos vergas al cuello, no, hombre? Ríndanse, hombre. Que de hecho creo que no lo hice yo, el mío fue como el segundo o el tercero, ¿verdad? Y lo hice público, yo tenía ya en mi celular una red de 200 o más contactos que lo enviaba y se hizo viral. Al día siguiente lo volvimos a hacer y se hizo viral. De pronto empiezan a decirnos, la comunidad de los músicos quiere mandar los mensajes, le hicieron una canción. Correcto, esa canción. Entonces, ok, ya lo llevábamos el muchacho con el megáfono y después lo querían los profesionales, los periodistas, los del sector salud, la comunidad gay. Buenas noches, comisionado Avellán. Todo el mundo dice que los cochones somos cobardes, pero una vez más hemos demostrado la valentía a esta media ciudad. Comisionado Avellán, yo, la voz diva de la comunidad LNTI de Nicaragua, le decimos los dientes que nosotros somos cochones del culo, pero nunca de nuestras manos. A diferencia de ustedes que las tiene manchadas de sangre, nosotras las tenemos disponibles al servicio de nuestros muchachos. Todos los niños, todas las mujeres. ¿Cómo lo recibió a Avellán? Yo no sé cómo lo recibió. Dice que alguien de dentro de la policía me di cuenta que lo que más le dolió a Avellán fue que hablaban de su vida personal. ¿Qué es el día de eso, por lo menos? Que este enfermo, ¿no? O sea, de sus mujeres. Sí, porque la gente se presta todo, ya como te dije. Pueblo chico, infierno grande. No, hombre. Nos llevaban, y eso lo sabe la policía, porque cuando me agarraron a mí en mi celular, estaban las fotos de los papelitos. Fulanita de tal mujer, de no sé qué. Esta es la esposa, esta es la mujer. Entonces nos llevaban información por todos lados. ¿Los satilizaron bien ustedes? ¿Ah? ¿Los satilizaron bien al pobre comisionado? El hijo de dilecto de Masaya. Santiago, a vos también te miré en algunas ocasiones con el megáfono. Ríndese, comisionados, en las protestas civiles. En la parricada, en la parricada, hasta le poníamos música cuando estaban las protestas. ¿Si tían miedo cuando hacían eso ustedes? ¿Miedo? Imagínate que estábamos bajo balas. Adrenalina. No, y aquí en la esquina, cuando estábamos filmando, pues, haciendo la cuestión, ahí andaban los láseres en las paredes, que se estaban apuntando desde la policía. Recordemos que estamos a dos cuadras de la policía, ¿verdad? Y los balazos, ¡pra, pra! que pasaban encima, y nosotros seguíamos haciéndolo. Y pasó algo. Poco a poco, como ya se hizo, como ya una telenovela, y por lo general lo hacíamos a las 10 de la noche, la gente me atacaba. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Verdad? Desde Estados Unidos, desde Australia, Estados Unidos. Gente pidiéndonos que... ¿Lo volvamos a hacer? Sí, claro. Y hoy vamos a hacerlo. Otro comunicado. No, no estoy diciendo que vamos a levantar la parricada y nada. Pero el comisionado, porque el comisionado no va a Masaya. Ah, ok. Entonces, lo que te quiero comentar es, esto ya se volvió grande, y ya venía, la gente como se miraba en el video, de dónde se estaba grabando, ya la gente venía anoche, y se hizo grande. Y hasta sentimos cierto peligro, entonces cambiamos la obra, lo hacíamos más grande, perdón, lo hacíamos más temprano, para evitar, pues, mucha gente. Y la respondía con masas. Sí, en el momento en que estábamos haciendo el mensaje, claro que se escuchaba. Como te lo dijo mi hermano, tomó dos cuadras, silencio total. Con el megáfono. Con el megáfono, y Rafa. Después... No, gracias a Dios a nadie. Después hubo un equipo, pues, de producción, podríamos decir. Pues, porque cuando nos limpian, nos quitan la barricada, ya no podemos grabarlo ahí en vivo, ¿verdad? Entonces ya utilizábamos las imágenes anteriores, ya le metíamos sonido, y eso ya no lo podía hacer yo, no tengo la práctica con esa tecnología. Entonces ya hubieron otras personas que colaboraron en eso. Ya cuando me echaron preso a mí, como ya estaba ese equipo estructurado, lo siguió haciendo por mucho tiempo. Cuando te encarcelan a vos, te secuestran, porque es un secuestro, a vos igual, en algún momento le hicieron referencia a eso a la policía. Ah, pues era el de los saludos. No, nunca le hicieron eso. No descubrieron a los innovadores en este saludo. No, yo creo que hubiera sido más peligroso también. Y hasta posiblemente sea más peligroso, pues, porque ahora públicamente estamos asumiendo la responsabilidad de eso, pues. Pero bueno, ya estamos donde estamos. Y ustedes fueron parte de esos saludos. Sí. Sus palabras, ya para concluir, sabemos que Avellán sigue en las calles, ya no es comisión, ya ahora es subdirector de la Policía Nacional, pero sigue en Masaya. Se le ha visto en San Miguel, cuando hubo la misa de los presos políticos de ustedes, en el Sud de Gracia, se ha visto ahí, se ha visto en otros lugares. ¿Cuál sería un saludo para Avellán? Un saludo ni uno, porque no tengo por qué saludar a la mujer conocida también. Tal vez un mensaje le pueda dar, un saludo a él nunca. ¿Cuál sería eso? ¿Un mensaje al vertuvo de Masaya? Estamos libres. Bueno, estamos fuera de la cárcel. Tal vez libres no. Y eso le duele a ellos. Y vamos a seguir en la lucha. Y le duele más a los sapos, a los paramilitares, porque por ahí me llegó la información que tienen miedo. No sé, ¿qué miedo es de nosotros, de los encarcelados? Eso me dijeron. Es que somos la reserva moral. ¿Y su arma cuál es? La bandera, el himno. El himno, la bandera, esa es nuestra arma. Siempre ha sido cívica, siempre ha sido pacífica. Comisionado Avellán, comisionado Avellán, ¿qué acaso no se pone a pensar? Cuando esta mierda se acabe, su trabajito no va a conservar. Comisionado Avellán, comisionado Avellán, su esposa lo ha de extrañar. Si uno no atiende a la vieja, todo un compradrito le puede ayudar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!